Muchas gracias, señora Presidenta. El pasado 2 de marzo, en ocasión de la visita del señor Presidente de la República a la Asamblea General, todos los uruguayos tomamos conocimiento de una noticia que de no revertirse marcará de forma muy negativa el futuro del país. En ese momento, y por un muy breve pasaje de su intervención, el Presidente anunció que el Gobierno había llegado a un acuerdo con la empresa belga Catón Nazi. Sinceramente, debo reconocer que en ese momento no imaginábamos que el contenido del acuerdo era tan negativo para nuestro puerto y tan perjudicial para la economía del país, para el empleo, para el bolsillo de las familias uruguayas. Y cuando decimos que todos nos enteramos ese mismo día, no exageramos. Hasta los propios socios de la coalición de gobierno se enteraron en ese momento de tamaña decisión, tal como lo han reconocido. Una decisión que compromete el futuro del Uruguay por los próximos 60 años sin asesoramiento, sin informes jurídicos, sin evaluaciones económicas, bajo la amenaza de un juicio sin fundamentos y por cifras absolutamente descabelladas. Y cuando a finales de abril tomamos conocimiento del texto del acuerdo, que supuestamente había sido firmado en el mes de febrero, mayor aún fue nuestra sorpresa y nuestro desconcierto. Y mayor también fue nuestro rechazo a este acuerdo nefasto. Muchos fueron los intentos que el Frente Amplio realizó para poder obtener la información que al menos permitiera entender las razones que llevaron al gobierno a entregarse sin dar pelea ante la amenaza de esta empresa internacional. Tratar de entender algo que luce como absolutamente incomprensible, injustificado. Tratar al menos de entender, porque sería imposible compartir una decisión de esta naturaleza. Imposible estar de acuerdo con la entrega del monopolio del movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo a una empresa privada a la que se le asegura que el Estado no podrá regular. El peor de todos los monopolios, un monopolio privado sin regulación, que podrá cobrar las tarifas que quiera a nuestras exportaciones e importaciones, deteriorando la competitividad de nuestra economía, afectando el empleo y el bienestar de la gente. Muchos fueron los intentos. Convocatoria al Ministro Heber, a la Comisión de Transporte, pedidos de informes, solicitudes de acceso a la información pública, y hasta tuvimos que recurrir a la justicia ante la ausencia de respuestas. Qué poca transparencia. Intentos frustrados, porque finalmente y a pesar de lo que se había dicho, no aparecieron los informes que sustentaran la decisión, ni informes jurídicos, ni informes económicos. Nada. Claro, no aparecieron porque no existían. El propio gobierno tuvo que reconocer ante la justicia que no existía ningún informe. Y lo único que se muestran son esas nueve carillas, sin fecha, sin logo, sin firma, que no estaban incorporadas a ningún expediente administrativo. Ni siquiera intervinieron los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puerto ni del Ministerio de Transporte. El Consejo de Ministros, todos los ministros y las ministras de los partidos de la coalición, todos, estamparon su firma para aprobar un acuerdo tan nefasto que surgía de un expediente vacío. Sí, vacío. Y así llegamos a la interpelación al Ministro de Transporte el pasado 18 de agosto. Un nuevo intento del Frente Amplio por recibir los fundamentos que llevaron al gobierno a firmar este acuerdo indigno. Y lamentablemente, después de 19 horas de interpelación, no fuimos con las mismas interrogantes con las que llegamos. Sin respuestas a las preguntas formuladas por nuestra bancada. Solo una pregunta fue respondida, la que indicó que los responsables de negociar las condiciones de Catón Nací fueron el Ministro Heber, el Prosecretario Ferrés, el Subsecretario Ola Isola y el Presidente de la Administración Nacional de Puerto Scurbelo. De ellos y de la Presidencia de la República es la responsabilidad política de este lamentable proceso y de sus consecuencias. Es por eso que el Frente Amplio propuso la moción de censura que estamos considerando en el día de hoy. Pues es clara la responsabilidad que el Ministro Heber tuvo en todo este proceso que nos condujo a la firma de este acuerdo abusivo, ilegal, inconstitucional y de pésimas consecuencias para la economía del Uruguay y de su gente. ¿Qué otra cosa corresponde que votar la censura al Ministro Heber? ¿Cómo podemos considerarnos satisfechos con lo que aquí se dijo durante la interpelación? Y no solo la bancada del Frente Amplio quedó insatisfecha. Existieron voces de integrantes de la coalición de gobierno que también fueron contundentes en las críticas al acuerdo. Más allá de que finalmente terminaron votando la moción de respaldo, seguramente atendiendo a compromisos y negociaciones políticas. O como un legislador reconoció luego, atendiendo a la permanencia de su sector en el gabinete. Un legislador de la coalición, por ejemplo, dijo que el acuerdo, y cito textualmente, deja en manos de la empresa concesionaria la posibilidad de mantener un monopolio de la terminal de contenedores a su voluntad. Y dijo también, y vuelvo a citar textualmente, que la legislación prevé que sea el Poder Ejecutivo el que tenga la última palabra en materia de fijación de tarifas. Sin embargo, con esto se acuerda algo que le resta prácticamente toda posibilidad al Poder Ejecutivo de incidir en materia de fijación de tarifas. Fue muy claro. El acuerdo crea un monopolio e impide que el gobierno pueda controlar tarifas. Queda en manos de la empresa monopólica fijar las tarifas que quiera. Es insólito, es inexplicable, pero es así. Tienen razón esas críticas. Por eso no se entiende que esos mismos legisladores consideren satisfactorias las respuestas del interpelado ministro. Se contradicen al resignarse a que tengamos un monopolio privado sin regulación y se contradicen si no acompañan el pedido de censura que el Frente Amplio vino a promover. ¿Cómo podemos estar satisfechos si el ministro Heber no dio ninguna respuesta frente a estos cuestionamientos? No nos podemos considerar ni satisfechos ni tranquilos con las consecuencias de este acuerdo. Quedó claro que es ilegal, que genera miedo y descontento, como ya hemos escuchado. Miedo y descontento creciente de todos quienes se han manifestado importadores, operadores portuarios, trabajadores, juristas y expertos en la materia. Nadie lo ha defendido salvo el gobierno y la propia empresa beneficiada. Hasta los propios socios de la coalición parecen reconocer que el acuerdo es ilegal, por lo menos de manera implícita. Y por eso se impulsa una ley parche que intentando convalidar lo actuado sólo confirma a nuestro juicio la ilegalidad cometida. Plantean la necesidad de regular el monopolio aún sabiendo que el acuerdo mismo lo impide. Un parche que tampoco conforma a nadie, que sólo siembra más caos y confusión y no arregla ninguno de los problemas que el acuerdo deja en el puerto. Son numerosas y graves las irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades que se cometieron a lo largo del proceso. Lo reconocen los expertos que por cierto no puede decirse que sean frenteamplistas. El doctor González Lapey, el doctor Correa Fleitas, la doctora Echevarne, es ilegal, es inconstitucional como surge con contundencia de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 2008 ante la pretensión de exclusividad presentada por Catón Nací. Señora Presidenta, ¿cómo podríamos estar satisfechas con las explicaciones del Ministro? Al Gobierno lo corrieron con el poncho con una amenaza de juicio y no consiguió nada para los uruguayos. Entregó un monopolio en el puerto y dejó al Uruguay cautivo de ese monopolio y para colmo de males sin regulación. El Ministro Heber nos habló con argumentos de la propia empresa de ganancias de eficiencia y de competir mejor con el puerto de Buenos Aires. Pero cabe preguntarse a quién beneficia todo esto. Si el monopolio privado que el Gobierno le regaló a Catón Nací resultara en una mayor eficiencia, ¿para quién serían los beneficios? Ni que hablar del valor de todo lo que le regalamos a esta empresa. De un plumazo y a sola firma cual cheque al portador se aumentó en más de mil millones de dólares el valor de Catón Nací. Y a este regalo a la empresa hay que agregar las pérdidas que se le provocan al Estado por más de 2.000 millones de dólares por los compromisos asumidos y por las reasignaciones de ingresos que surgen del acuerdo. Cabe preguntarse nuevamente dónde quedó la defensa de los intereses del Uruguay y su gente. También nos preguntamos en qué quedaron las prometidas rebajas de tarifas. Lamentablemente nada de buenas noticias al respecto. La realidad es que nuestros exportadores e importadores quedarán cautivos de una única empresa un monopolio que tendrá las manos libres para cobrar lo que quiera por 60 años. Y no lo decimos nosotros. Surge del propio informe elaborado por la consultora CPA Ferrer contratado por la empresa Catón Nací. Y al mismo tiempo se ata de manos al Estado hasta el 2081. no se podrá introducir regulación de tarifas que frene los apetitos de ganancia de este monopolio por 60 años. El acuerdo no deja posibilidad de controlar ni cambiar prácticamente nada tal como surge de la cláusula quinta que establece que los derechos y obligaciones de Catón Nací previstos en el acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción de este acuerdo por 12 administraciones de gobierno en el futuro. El gobierno entregó a Catón Nací el monopolio y de paso también le aseguró que nadie podrá regularla. La empresa cobrará tarifas a su antojo y el Estado tendrá las manos atadas. Imposible respaldar lo actuado por el Ministro imposible hacer otra cosa que impulsar su censura. El puerto de Montevideo es demasiado importante para el país y para cada uruguayo y uruguaya como para dejar pasar como si nada este acuerdo indigno. Indigno por sus tradiciones y sobre todo por su futuro. Por este motivo seguiremos trabajando para anular este acuerdo condición indispensable para recuperar el control sobre el futuro del puerto y defender el interés nacional. La interpelación al Ministro Heber no hizo más que reafirmar las sospechas de la existencia de una conducta abusiva con múltiples irregularidades. Este acuerdo no sólo viola leyes vigentes sino que también se lleva puesta la Constitución porque se prescindió ni más ni menos que del Parlamento y esto va más allá de la opacidad o las suspicacias no se trata solamente de prescindir de contralores o de ignorar la norma por excelencia es darle la espalda al sistema político y por lo tanto a la representación democrática de la ciudadanía. Por eso a la vez que impulsamos la censura al Ministro Heber seguiremos exigiendo explicaciones y responsabilidades promoviendo un gran acuerdo nacional en defensa del puerto de Montevideo que incluya a todos los actores políticos sociales y económicos que compartan la bandera de la defensa de la soberanía y el interés nacional siempre con la mira puesta en solucionar el caos y el daño que este acuerdo causará en el puerto en la economía del Uruguay y en su gente por las próximas seis décadas. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias. Muy bien, María. A usted, sin nada. Gracias. Gracias. Gracias.